Liberace fue uno de los artistas más carismáticos de su generación. Su ascenso meteórico a la fama en los años 50 lo convirtió en el artista mejor pagado de todo el mundo. Cuando empecé aquí en 1944, empecé $750 por semana. Y ahora mi salario está en seis figuras. Sus espectáculos deslumbrantes e increíbles trajes hicieron que ganara fanáticos a nivel internacional. Entre las estrellas que suerte de ser presentada fue Liberace. En el momento en que la reina habla con Alfred Marx, el príncipe tiene una broma con Liberace. Fue una noche muy feliz que su majestad se reportó el mismo. Pero el 4 de febrero del año 1987, Liberace es declarado muerto en su hogar en Palm Springs, California. El informe de la autopsia mostró que Liberace sufría de una gran variedad de enfermedades serias. El desafío sería determinar cuál de todas esas enfermedades al final causó su muerte. Autopsias de Hollywood. Liberace. El doctor Jason Payne James es un especialista internacionalmente conocido en la medicina forense. Lo han llamado desde la Agencia Nacional contra el Crimen, la Policía Metropolitana y las Fuerzas Operativas Jubernamentales de Estados Unidos y el Reino Unido. Trabajó en casos como los asesinatos de Soham y el de Baby Pea. La muerte de Liberace es objeto de algunas controversias. Hay dos historias que chocan y son completamente diferentes sobre cómo murió. Su médico tratante dijo que murió de un ataque cardíaco producido por una falla cardíaca debido a una encefalopatía subaguda. El informe de la autopsia dice que murió debido a una falla respiratoria. Entonces, ¿por qué hay dos informes oficiales y diferentes en realidad de qué murió Liberace? Las circunstancias que rodean la muerte de uno de los artistas más populares del mundo están cubiertas de misterios. El médico de Liberace firmó su certificado de muerte, pero el forense no estaba satisfecho. Sospechaba que escondían algo y dos días más tarde ordenó que sacaran el cuerpo de la casa funeraria y lo sometieran a una autopsia. Mientras millones de fanáticos alrededor del mundo aún estaban de luto. 22 de enero del año 1987. Dos semanas antes de su muerte, Liberace estaba en su mansión estilo colonial en Palm Springs, California. Cuando despertó esa mañana, se sentía enfermo y sufría por una incómoda infección en su boca. Su médico lo examinó, el doctor Ronald Daniels. Liberace tenía 67 años. Estaba enfermo y fatigado, pero su carrera seguía tan activa como antes. En 50 años, reunió una fortuna de más de 100 millones de dólares. Era amable, gentil, considerado, increíblemente generoso. Un artista increíble. Todos quienes lo conocían, de verdad, lo adoraban. Milwaukee, Wisconsin. Año 1923. A la edad de cuatro años, Liberace podía tocar casi cualquier melodía. Y debutó como solista en la Orquesta Sinfónica de Chicago a los 19 años. A los 20 años, tocaba canciones populares en clubes nocturnos y teatros. Pero su gran éxito llegaría en el año 1952, cuando obtuvo su propio programa de televisión. Era el medio perfecto para exhibir su estilo extravagante, su ingenio y su virtuosismo. 35 millones de estadounidenses lo veían regularmente. Liberace se convirtió en una celebridad nacional. Era bastante exigente sobre todas sus actuaciones. Él sabía con exactitud lo que quería hacer. Tenía un sentido intuitivo de lo que la audiencia quería. Bienvenido a nuestro programa. Tengo que disculparme, estaba en un poco de desespero hoy en la noche. Y no tenía tiempo para realmente vestir. Y entregaba lo que el público buscaba, lo que ellos querían oír. Eso lo hacía con mucho agrado. En los años 60, Liberace estableció su propia marca única, con una producción impresionante de números y trajes bastante extravagantes, por lo que se ganó el título de maestro escénico. Pero Liberace era un hombre que vivía una doble vida. A pesar de su imagen pública inmaculada, en privado luchaba una batalla constante por mantener escondida la verdad sobre su sexualidad. Detrás de esta imagen de bienes y el glamour y las joyas, era un hombre con muchos problemas. Estaba tan consciente de su imagen, él quería que la gente lo respetara y no quería que nadie supiera de su condición gay. 23 de enero del año 1987. La infección de la garganta de Liberace ha empeorado. Su médico lo internó en el Centro Médico Eisenhower, en Rancho Mirage, California. Estaba débil, mareado y perdió peso de forma dramática. Al ver el informe de la autopsia, lo primero que noto es que Liberace sufría de anemia cuando entró a ese hospital. La anemia es una condición en donde hay una inadecuada o insuficiente cantidad de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina y la hemoglobina es el químico que transporta el oxígeno alrededor del cuerpo. La anemia, por lo tanto, reduce la habilidad de transportar oxígeno. Hay docenas de posibilidades que pueden causar la anemia. Por lejos, la más común es la deficiencia de hierro o vitaminas. Pero la anemia puede ser un síntoma de muchas condiciones diferentes o un síntoma de una mala dieta. En realidad le gustaba comer. Lo criaron con abundantes platos polacos e incluso platos italianos mucho más abundantes. Y eso significaba que sería gordo. Su peso subía y bajaba frecuentemente. Si estaba gordo, él sabía que debía hacer dieta porque no podía usar los trajes para sus espectáculos. Era tan simple como eso. Liberache encontró una forma poco convencional de perder peso. Siete días antes de su muerte, su publicista anunció que Liberache comió solo sandías por varios meses. Si sentía que algo funcionaba o se encontraba una dieta en particular para seguir perdiendo peso o para quemar grasa de inmediato, claro, él la haría. La sandía es bastante sana. No contiene grasa, no tiene colesterol ni sal y sí contiene vitamina A y vitamina C. Pero seguir una dieta solo de un tipo de comida o una fruta, eso no tiene sentido y puede ser bastante peligroso. Los médicos le realizaron una transfusión de sangre para aumentar sus peligrosos niveles de glóbulos rojos. Pero solo es una solución temporal. Liberache aún está bastante enfermo. Es muy poco probable que la anemia produzca la muerte directamente. Pero puede tener un rol en que otras enfermedades subyacentes empeoren. Pero esas enfermedades subyacentes eran un gran misterio. Y 12 días después, Liberache estaría muerto. 26 de enero, año 1987. Palm Springs, California. Después de cuatro días de tratamientos en el hospital, a Liberache le dieron el alta y regresó a casa. Se aisló por completo e incluso ni sus amigos más cercanos podían entrar. Ya para finales de enero, la situación era muy triste. Las muestras que se extrajeron del cuerpo de Liberache durante la autopsia se sometieron a pruebas toxicológicas. Los resultados revelaron un hallazgo significativo. En su orina, habían rastros de metabolitos de benzodiazepinas. Ese es un medicamento ansiolítico. Liberache tomó píldoras ansiolíticas hasta tres días antes de su muerte. Tenía buenas razones para sentirse ansioso. Su extravagante presencia escénica ocultaba a un hombre con bastantes problemas. Vivía con mucha culpa, no entendía su sexualidad. Él era católico y a los ojos de Dios, él era un pecador. Se moriría y se iría al infierno. Siempre trató de esconderlo, pero era inútil. A principios de los años 50, Liberache tenía una gran cantidad de fanáticos que lo adoraban. Se podía comparar con Frank Sinatra o con Elvis Presley en términos de reconocimiento con la audiencia. En términos de dinero, sus discos se vendieron en todo el mundo. Apuesto, cálido y ocurrente, era un rompecorazones. La gente llenaba los teatros. Estaban ahí por horas. También lloraban y sollozaban. Las mujeres se volvían locas por él. Incluso tuvo diferentes novias, donde se incluye un compromiso con la actriz Joan Río en el año 1954. Yo creo que lo hacía solo por la prensa. Disfrutaba estar con ella y pensó que sería interesante estar casado, porque era lo que se debía hacer en ese tiempo. Lo hizo para aparentar. Y de verdad, él mismo creyó que representaban una buena imagen. Nadie jamás sabría que él era gay. Mantuvo las apariencias por varios años. Pero en 1956, un artículo de un periódico británico cambió todo. Cassandra, una columnista del Daily Mirror, describió al liberache así. Es un hombre cubierto de brillos, esplendoroso, afeminado, agitado y muy sonriente. El efecto del caso Cassandra fue desastroso para el liberache. Él leyó eso y estaba tan ofendido porque lo llamaron una niña. De verdad, lo afectó mucho. Liberache demandó y negó de forma tajante ser homosexual. Con esa demanda ganó más de 11 mil dólares. En ese tiempo fue la compensación más grande en la historia legal británica. Él, sobre un montón de Biblias, hizo el juramento de que no era gay. Por eso entonces, el resto de su vida se indicaba de alguna forma o se hacía alguna insinuación de que era gay. Temía que la corte lo perseguiría porque era algo muy importante en Inglaterra cuando ganó. Aquí tienes un hombre que protegió su identidad de forma tan poderosa y su vida privada de forma increíble. Tenía una identidad oculta y demasiado sellada. Y ahí todos trataban de abrirla. Y creo que eso le pudo producir una gran cantidad de dolor psicológico. Porque él sabía lo que significaría si se hacía público. Que perdería una gran cantidad de cosas. Perdería a sus fanáticos. Quizás lo habrían rechazado socialmente. Marginado. Y se habrían burlado. Todas esas cosas serán posibles. Repitió esta afirmación en 1982, cuando su ex chofer y examante, Scott Thorson, realizó una demanda en su contra. Cuando la corte por fin resolvió el caso de Liberace y Scott Thorson, y efectivamente le pagaron a Scott Thorson, creo que todo eso le hizo mucho daño a Liberace. La publicación daba detalles vergonzosos sobre su sexualidad. Lo que obligó a Liberace a resolver todo fuera de la corte. Luchar de forma constante con la prensa, y demandarlos por las historias que escribían sobre su sexualidad, debió producirle una depresión violenta, una gran carga emocional. Y el miedo al rechazo social, el miedo a que lo juzgaran, la probabilidad de perderlo todo, habría sido inmensa. Las píldoras ansiolíticas que se informan en la autopsia oficial, quizás le dieron alivio a un hombre que luchaba por mantener secreta su vida privada. 26 de enero, 1987. Una transfusión de sangre mejoró la anemia del Liberace, pero aún así estaba muy enfermo. Estaba débil, estaba agotado, tenía los ojos hundidos, y no era ni la sombra de lo que antes fue. Estos síntomas fueron causados por una enfermedad crónica a largo plazo. El informe de la autopsia muestra que Liberace sufría de enfisemas. Un enfisema es una condición de los pulmones en donde la estructura interna de los pulmones se destruye de forma progresiva. Las estructuras más pequeñas del pulmón son los alvéolos. Esos son los espacios del aire que respiras y que traspasan el oxígeno al torrente sanguíneo. En un enfisema estos alvéolos se destruyen, así que la cantidad de oxígeno que se obtiene del aire que respiramos se reduce en el torrente sanguíneo. El informe de la autopsia muestra que Liberace tenía un enfisema severo. Así que es muy probable que sufriera de falta de aliento, además de jadeos, y quizás una tos persistente. Lo que produjo esto es bastante claro. Fue un fumador compulsivo por muchos años. Creo que fumaba en un principio porque era lo que la gente hacía, era parte de la moda. Y después siguió porque disfrutaba fumar, así que continuó. Él fumó hasta los últimos días. El humo del cigarro contiene una mezcla tóxica de 7.000 químicos, donde se incluyen el benceno y el dióxido de nitrógeno, que atacan los pulmones y los hacen susceptibles a las infecciones. Quizás esto por sí solo mató a Liberace. Un enfisema puede ser mortal. Y si se asocia con una infección al pecho, reduce aún más la cantidad de oxígeno que entra al torrente sanguíneo. Y el informe de la autopsia muestra que al momento de su muerte, eso era, justamente, lo que Liberace tenía. 27 de enero del año 1987. Liberace estaba tan enfermo que estaba postrado en su cama. Sus problemas de respiración empeoraron. Y una enfermera cuidaba de él todo el tiempo. Liberace sufría de una infección severa al pecho. Bronconeumonía. Cuando los microorganismos que causan la bronconeumonía invaden el pulmón, producen una respuesta inmune inflamatoria. Los tejidos del pulmón y las vías respiratorias o bronquiolos se llenan de líquido, lo que produce dificultad para respirar, fiebre y dolores en el pecho. Todo eso añade más problemas al daño producido en el pulmón por el enfisema. La bronconeumonía reducirá aún más la habilidad de que el oxígeno entre al torrente sanguíneo. El cuerpo de Liberace estaba afectado por dos condiciones crónicas en sus pulmones. Si actuaron en conjunto, ¿pudieron ser mortales para él? No parece que el enfisema y la bronconeumonía fueron lo suficientemente severos como para causar su muerte. Así que debía haber otra condición subyacente o condiciones que al final produjeron su fallecimiento. Una investigación más exhaustiva reveló que Liberace en realidad sufría de otra enfermedad potencialmente mortal. El informe de la autopsia muestra que el corazón de Liberace estaba bastante inflamado y bastante dañado también. 3 de noviembre del año 1986, ciudad de Nueva York. Solo tres meses antes de su muerte, la carrera de 50 años de Liberace está a punto de llegar a la cima. 18 espectáculos seguidos en el Radio City Music Hall. Estaba intimidado, pero estaba emocionado. Era el lugar más grande en el que tocaría en su carrera. Ah, y a él no le gustaban los lugares grandes porque no sabía, siempre temía que la gente no llegaría, pero la gente sí llegó. Pero durante su última actuación, Liberace experimentó problemas para respirar, mareos y dolores en el pecho. Lo fui a ver a su camerino y estaba acostado en su cama. Y le dije, ah, debes estar enfermo. Y me dijo, no, 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 solo estoy un poco resfriado, pero transpiraba mucho. Así que, la verdad, pensé que quizás era un poco más grave que eso. Pero él no me diría nada y por supuesto que no se lo diría a los espectadores. Y por eso, descansaba para poder volver al escenario a presentar su actuación. Me dio un metro setenta y cinco, o quizás un metro setenta y siete. Y pesaba unos ochenta kilogramos, era más bien gordito. Él bajó, bueno, bajó dieciocho, veintidós o veintisiete kilogramos. Y por todo eso, cuando él hacía actuaciones, iba a inhalar oxígeno detrás del escenario, entre medio de los actos. Estaba muy enfermo y actuaba en el Radio City Music Hall en Nueva York en el año 1986. Menos de seis meses antes de morir. Pero la audiencia no sabía nada de eso. Estaba tan débil que no podía levantarse del asiento del piano para hacer la típica reverencia. Quedamos impactados detrás del escenario porque fue muy, muy impresionante. La evidencia sugiere que el Iberache sufría de una condición crónica. El corazón del Iberache mostró evidencias de una enfermedad cardíaca pulmonar. Este tipo de enfermedad daña por mal funcionamiento o infecciones de los pulmones. Las cámaras en el lado derecho del corazón que bombea sangre a través de los pulmones estaban distendidas y el músculo del corazón estaba muy inflamado. Porque tenía que bombear sangre a mayor presión a través del tejido dañado del pulmón. El daño a los pulmones y el daño al corazón producido por la enfermedad de los pulmones significa que la cantidad de sangre oxigenada en el cuerpo se reduce bastante. Una condición cardíaca crónica aún más peligrosa amenazó la vida del Iberache. Tenía daños significativos en el lado izquierdo del corazón producidos por cambios en la válvula mitral, la válvula que controla el flujo sanguíneo a las principales cámaras bombeadoras de sangre. Durante cada latido, la válvula mitral se abre para permitir el paso de la sangre de las cámaras superiores a las inferiores y vuelve a cerrarse para evitar que se devuelva la sangre. El daño al lado izquierdo del corazón se habría producido porque la válvula mitral no funcionaba de forma correcta. Cuando añadimos eso al daño del lado derecho del corazón que se produjo por la enfermedad pulmonar y el lado izquierdo del corazón tiene problemas con la válvula mitral, entonces todo el corazón está en un estado muy deficiente. La mala condición del Iberache quedó en evidencia cuando apareció junto a Oprah seis meses antes de su muerte. Lo maquillaron y trataron de ocultar gran parte de su apariencia enferma para las cámaras y él estaba débil. Nadie notó que él no estaba bien y cuando el programa terminó, él colapsó. Esa fue su última aparición en televisión. Entonces, ¿murió por una combinación de condiciones cardíacas y respiratorias? Iberache tenía dos condiciones graves en sus pulmones, enfisema y bronconeumonía. Además, tenía dos anormalidades cardíacas importantes. Estas condiciones en ausencia de cualquier otra lesión o enfermedad podrían resultar en la muerte, pero en el caso de Iberache hay que investigar bastante más. El misterio aumenta. Los exámenes toxicológicos de las muestras que se obtuvieron del cuerpo de Iberache revelaron un pequeño rastro de medicamentos ansiolíticos. Pero no encontraron antidepresivos, analgésicos u otros medicamentos importantes. A pesar de las condiciones que sabíamos que el Iberache sufrió en ese tiempo, el informe toxicológico muestra que él no tomaba ninguno de los medicamentos que esperaríamos que él debía haber tomado. Entonces, ¿estas condiciones no tenían tratamiento? ¿O quizás hay otra explicación? Pittsburgh, 22 de noviembre del año 1963. 23 años antes de su muerte, Iberache tenía programada una actuación en un club en el distrito North Hills de la ciudad. Debían limpiar sus trajes, pero su ayudante de camerino estaba ocupado con otras cosas. Y dijo, bueno, entonces yo lo haré. Así que decidió limpiar su ropa y así podría ahorrar tiempo y ahorrar costos. Él inhaló los químicos. Y se comenzó a sentir mal, bastante mal, y lo llevaron de urgencia al hospital. Iberache fue diagnosticado con falla renal. Temía estar a punto de morir. Iberache se crió bajo la iglesia católica apostólica romana. Y más tarde, diría que tuvo una revelación divina. Tuvo una visión. Y en esa visión apareció una monja que se acercó y llegó a él y le dijo que él estaría bien. Ella le dijo que le rezara a San Antonio de Padua, santo patrón de los milagros. Iberache se recuperó, convencido de que su fe lo salvó. Su vida se transformó. Adoptó a San Antonio de Padua como su ángel guardián. Comenzó a alejarse de la medicina y los doctores. No le gustaba que lo controlaran, no le gustaba que le dijeran qué hacer. Cuando el doctor le decía algo, si eran buenas noticias, las aceptaba. Si no lo eran, simplemente no. Creo que no le gustaba ningún tipo de píldoras. El amor del público que lo veía actuar era suficiente. Aferrado a su renovada fe, Iberache comenzó a creer en los milagros, no en la medicina. Una convicción a la que se ferraría hasta su final. Primero de febrero del año 1987, tres días antes de su muerte. La misteriosa enfermedad se apoderaba de él con más fuerza que nunca. Iberache estaba demasiado enfermo para moverse. Su pulso se hacía cada vez más débil. Uno de los síntomas que Iberache desarrolló fue la dificultad para tragar. El término médico es disfagia. La disfagia se puede producir por una gran variedad de condiciones médicas como la inflamación del estófago o quizás una hernia de hiato. Quizás otras condiciones más severas como un derrame cerebral o también el cáncer. La disfagia puede producir pérdida de peso, inflamación del pecho, desnutrición y deshidratación. Pero sin importar la causa, fue un viaje sin regreso en la lucha de Iberache. La importancia de esto es que marca el comienzo de la última fase de la vida de Iberache. Iberache pasó de ser alguien que tenía el control completo de su imagen, su cuerpo, su mente, su voz, a un hombre muy enfermo, con varias enfermedades, sin poder y sin el control de su propio cuerpo. 2 de febrero del año 1987. Su enfermera, su hermana Angie y Kerry James, su pareja por 5 años, estaban a su lado. Aún esperaban que un milagro lo salvara como lo hizo una vez antes. Entraba y salía de un estado de conciencia. De acuerdo a la gente que estaba a su lado, su piel no tenía color, sus brazos no se movían, sus ojos eran amarillos, estaba semi-inconsciente y prácticamente respondía solo sí o no. Pero, ¿qué podría explicar sus problemas con el habla y la movilidad? Además, puedo ver en el informe post-mortem que Iberache sufría de atrofia cerebral, una condición en donde las neuronas y otras células de apoyo se esfuman del cerebro. En el caso de Iberache, la atrofia cerebral se produjo a los lados y en la parte inferior del cerebro de forma bastante simétrica. Lo que sugiere que no fue algo congénito, no fue traumático, sino que quizás se asociaba con el flujo sanguíneo reducido o alguna anormalidad fundamental del cerebro. Una investigación más profunda reveló la causa probable. Una examinación microscópica mostró que había nódulos microgliales en el cerebro y estos se pueden asociar con demencia temprana. El historial médico de Iberache muestra que durante un examen, una semana antes de su muerte, su médico además lo diagnosticó con apraxia, dificultades en los movimientos, cambios en su personalidad y demencia. Así que es muy probable que esta sea la razón de por qué el médico usó este término, encefalopatía subaguda. En el certificado de defunción, es una frase bastante ambigua que describe problemas generales en el cerebro. Entonces, ¿fue la atrofia cerebral la causa de su muerte? Sabemos que los cambios patológicos en el cerebro de Iberache fueron por su demencia. Esa demencia se manifestó con cambios relativos en su personalidad y también apraxia, que es la dificultad del cuerpo para moverse. Pero no creo que esas fueran las causas principales de su muerte. Tengo que investigar todavía más. Sin importar las agonías que vivió en sus horas finales, Iberache estaba determinado a morir en su propio hogar, sin doctores presentes. ¿Qué hacen los doctores? Te dicen algo que no quieres escuchar. Te enfrentan con la verdad. Bien, si eres una persona que pasó mucho tiempo negando partes de sí mismo y mintiéndole al mundo exterior, lo último que quieres es que te enfrenten a algo que es verdad, como una enfermedad o que el dolor que sientes es real. Sin la ayuda de medicamentos y aferrado solamente a su fe, el cuerpo de Iberache comenzó a apagarse. El informe de la autopsia dice que los análisis microscópicos del vaso de Iberache y los nódulos linfáticos demostraron una pérdida clara de linfocitos. El vaso crea los linfocitos, un órgano del tamaño de un puño que se ubica en el abdomen. La principal función es filtrar la sangre y crear nuevos glóbulos rojos. Junto con los nódulos linfáticos, tienen un rol vital en el sistema inmunológico del cuerpo. Iberache tenía un nivel de linfocitos bastante bajo y estaba tan enfermo que su cuerpo perdía la habilidad de defenderse a sí mismo. 4 de febrero, año 1987. Iberache ya está en coma. Me fui de Los Ángeles cerca de las 7 y llegué a su casa cerca de las 9 y fui la última persona en verlo. Se encontraba muy mal y se aferraba a la vida con todas sus fuerzas. A las 11 en punto la respiración de Iberache se hizo más lenta. Era claro que su fuerza desaparecía. Después tomé su mano y me acerqué más a él y le hablé al oído y le dije ya descansa. Él se aferraba a la vida con desesperación porque no quería morir. No quería pensar en que se moriría. Pensaba que saldría vivo una vez más. Pianista y showman Iberache murió hoy en su casa en Palm Springs. Él ha sido malo con anemia, emphysema y enfermedad de corazón. Ya me había ido de su casa y estaba solo en mi auto de vuelta en Los Ángeles cuando se supo la noticia de que Iberache había muerto en Palm Springs. Yo me desmoroné por completo porque había estado ahí. Espiritualmente todavía estaba con él. Todo fue devastador, fue tan... Yo lloré todo el camino de vuelta. Mi reacción inicial cuando Seymour Heller, su ex-manager, me llamó por teléfono, fue de completa incredulidad. No pensé... no pensé que fuera posible. Mucha gente... no lo podía creer. Era joven, tenía 67 años de edad. Me decían, lo vi hace poco en Las Vegas. Fue increíble. ¿Qué ocurrió? ¿De qué murió? Creo que la reacción general del público fue exactamente igual a la mía. Completa incredulidad. El certificado de defunción que realizó su médico tratante decía que murió de un ataque cardíaco producido por una falla cardíaca debido a una encefalopatía subaguda, una enfermedad al cerebro debilitante. Cuando admitieron a Iberache en el hospital el 23 de enero, tenía una gran cantidad de síntomas relacionados con el cerebro. Demencia, cambios de personalidad, dificultad de movimientos... Y esa quizás es la razón de por qué el médico tratante escribió encefalopatía subaguda en el certificado de defunción. Pero en los días siguientes a la muerte de Iberache, secuestionó con mucha fuerza ese veredicto y aumentó la especulación sobre su vida privada. Un médico forense del condado exigió saber la causa de la encefalopatía de Iberache. Pidió hacer una investigación, sin que nadie lo esperara. Tomaron el cuerpo de Iberache y lo llevaron de vuelta a la oficina del médico forense para realizar una autopsia oficial. El informe del médico forense indicó que antes de su muerte a Iberache le realizaron un examen de sangre y los resultados fueron positivos para el HTLV3, el virus que ahora conocemos como VIH o SIDA. Las Vegas, agosto del año 1985, 18 meses antes de su muerte, Iberache se realizó un control anual en una clínica privada. Los exámenes de sangre confirmaron que era VIH positivo. El VIH, el virus de inmunodeficiencia, afecta el sistema inmune del cuerpo y en particular destruye los linfocitos, los glóbulos blancos que ayudan a combatir las infecciones. Durante un periodo prolongado de tiempo, la habilidad del cuerpo para defenderse a sí mismo se reduce y al final la pierde. Iberache sabía lo que este diagnóstico podría significar. A mediados de los 80, el miedo sacudía a la nación. Gay bathhouses were shut down by the city a year ago. Business at gay bars has dropped by a third. In New York City, a Republican campaign proposal to close all businesses that cater mainly to homosexual men. Mandatory blood tests for doctors, nurses, teachers, food handlers and prostitutes. Fue aterrador, porque mucha gente se moría, la gente se alejaba mucho de la intimidad y en ese momento, bueno, no se sabía si se contagiaba por besos, relaciones sexuales o cómo ocurría. Iberache se rehusó a aceptar su diagnóstico. Entró en completa negación, porque se sentía bien. No había razones de por qué debía dejar de vivir la vida como lo hacía. Tendría que aceptar lo que significaba para él. En la posibilidad de que todo el mundo se enterara, algo por lo que trabajó por tanto tiempo por mantener secreto y escondido, eso quizás tendría que ser público al mundo y quizás se habría sentido demasiado expuesto. Nada de eso es verdad. Dieciocho meses antes de su muerte, cuando se enteró que era VIH positivo, hizo todo lo posible por mantenerlo en secreto. Él tiene muchos fanáticos, créame. Su representante niega lo que ha dicho la prensa sobre la causa de su enfermedad. Trate de entenderlo. Pero sin saberlo, Iberache estuvo arriesgándose todo este tiempo. Diferentes hombres todas las noches. A veces dos o tres en una noche. En la piscina o en cualquier parte que pudiera hacerlo, él lo haría. Iberache fue un hombre muy sexual. Le gustaba tener sexo. Y en este mundo, y en ese mundo, siempre habrá muchos tipos que querrán irse a la cama con alguien famoso. Iberache siempre estaba al acecho. Siempre buscaba nuevo entretenimiento. Y lo encontraba gracias a todas las joyas y por... por su particular estilo de vida. Él tenía una pasión por los no tan conocidos. Los buscavidas de las calles eran personas que él buscaba. Si alguien tenía el mismo estilo de vida que él, no le gustaba. Él no quería a nadie de este círculo de celebridades. Iberache vivía con varias identidades diferentes a la vez. Tenía a esta persona pública que era muy extravagante, muy extrovertida. Y esta persona muy privada que se enfocaba en su homosexualidad y su estilo de vida gay. Y ambas nunca se encontrarían. En los años 80, muchos temían que el diagnóstico de VIH fuera una sentencia de muerte. Pero el virus en sí no es fatal. Incluso sin tratamiento, el VIH quizás no producirá síntomas por muchos años y mucha gente no desarrollará el SIDA. Y sabemos que Iberache sufría tanto de condiciones amenazantes al corazón como a los pulmones. Entonces, en realidad, ¿qué fue lo que lo mató? Iberache estaba afectado por condiciones crónicas al corazón y pulmones, además del VIH y la demencia. Pero ninguna de esas es una enfermedad mortal y la causa de su muerte aún es desconocida. Una investigación a profundidad revela una pista prometedora. Un análisis microscópico de los tejidos se extrajo en el momento de la autopsia de Iberache y mostró que sufría de una infección generalizada con un virus, conocido como citomegalovirus. Era el hallazgo que el Dr. Payne James buscaba en el informe. El citomegalovirus está en el ambiente a nuestro alrededor y por lo general nuestro sistema inmune nos protegerá en contra de esto, prevendrá infecciones. Si nuestro sistema inmune está comprometido en alguna forma, por ejemplo, por el uso de drogas, debido a una infección o debido al VIH, entonces los órganos se pueden dañar. Es claro que en el caso de Iberache, sus glándulas adrenales, su esófago, su hígado y vaso estaban afectados. Iberache no solo tenía la infección del VIH, éste se convirtió en SIDA. Este descubrimiento cambia por completo nuestro entendimiento de la muerte de Iberache. Un análisis microscópico de los tejidos se extrajo en el momento de la autopsia del Iberache y mostró que sufría de una infección generalizada con una dificultad para tragar. La infección de los pulmones, la atrofia cerebral, la disminución de linfocitos, todos caben dentro de un patrón coherente. El diagnóstico era VIH, SIDA. El virus del VIH comprometió tan fuertemente su sistema inmune que su cuerpo ya no pudo luchar de forma efectiva contra la infección. Así que una infección oportunista, como los virus, atacaron y proliferaron dentro del cuerpo, dañaron los órganos internos y al final esto produjo la muerte del Iberache. Pero aún falta un misterio. ¿Por qué el médico forense ordenó que tomaran el cuerpo de Iberache y lo sacaran de la casa funeraria? Diría que eso tuvo que ver con revelar su sexualidad post-mortem, no con un deseo de la verdad científica o algo así. Todo el mundo admiraba al Iberache. Lo veneraban como uno de los artistas más grandes del mundo y era un pianista brillante. Y existía gente que estaban celosos de eso y querían decir, te dije que era gay, te dije que moriría de SIDA. Y él lo negó. Y esa en realidad era la actitud. Solo querían derribarlo como fuera. Hoy en día, los medicamentos antirretrovirales son comúnmente usados para tratar y controlar la infección del VIH. La Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó estas drogas menos de un mes después de la muerte del Iberache. Fue uno de los artistas más grandes de la historia y quería entregarle alegría a su público y entretenimiento y glamour. Y creo que lo deberían recordar por su talento en el espectáculo. Recuerdo a Iberache como un gran amigo, como alguien que era realmente generoso con todos en su vida. Y eso me incluyó a mí. Alguien que generó una extraordinaria cantidad de afecto y amor. Y cuando eso ya no está aquí, te sientes muy triste. Fue un artista brillante y carismático. Y era incapaz de sentir maldad, prejuicio o intolerancia. Y por eso creo que es el mejor músico de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina